¿Dónde estamos, Piti? ¿Eh? ¿Quiere bajar? ¿Dónde estamos, Piti? ¿Te querés bajar? ¿Eh? Estamos en el galpón y no te deja la licia. ¿Eh? ¿Qué pasa, Piti? El caballo, ché. Claro, el caballo, el galpón. ¿Eh? Él sabe todo dónde está, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Vos conocés acá? ¿Eh? ¿Eh? ¿Acá venís a trabajar, Piti? Claro. ¿Eh? ¿Eh? ¿Venís a trabajar acá? Él sabe. ¿Qué desesperación los pajaritos? Mira, Piti. ¿Eh? ¿Va a correr los pajaritos? ¿Vamos a buscar los pajaritos ahora? Va, va. A ver, vamos a ir a buscar los pajaritos. A ver qué pasa. A ver, te va a tener que sacar el pulóvercito ese. A ver, Piti, pará. Pará, Piti, sacá el pulóver, cacho. Pará, ahí, bueno, ahora anda. No, no, no. Sacá el pulóver, lo va a buscar todo. ¡Vamos, Piti! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Case, case, case! ¡Agarre el pajarito, agarre! ¡Agarre, agarre, agarre, Piti! ¡Agarre, agarre el pajarito! ¡Va, va, va, va! ¡Vámonos, pajarito! ¡Eso! 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 ¡Agarre todos los pajaritos!